Esta actividad la hicimos con el propósito de ayudar a todos los damnificados del incendio de acá en Niño Jesús. Lo que ven aquí en esta camioneta fue lo que recogimos, el aporte que dieron todos los colegios y también personas de la comunidad de Quibdó. Estas entregas, esas ayudas que ustedes gestionaron ¿van a beneficiar a cuántas familias? Van a beneficiar 45 familias, más o menos. ¿Cuál es el componente de estas bolsas? En esas bolsas hay ropa en buen estado, alimentos no perecederos, toallas, sábanas, listo. Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Pues más que todo estoy agradecida de los colegios. La comunidad también respondió, pero falta más ponerse la mano en el corazón por las personas que más necesitan. ¿Con qué fin se realiza esta ayuda para esto danificado? Con el fin de aliviar un poquito el dolor de las personas que sufrieron este gran daño por el incendio. ¿Algún mensaje en especial para esa gente que lo perdió todo? Bueno, de todo corazón le trajemos a esta comunidad, esta ayuda es pequeña, pero lo hicimos con mucho amor y seguimos gestionando para seguirlos ayudando. Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirá Que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los pies ¿Qué ha sido usted esta donación que le viene realizando la guarnación de papá? Bueno, con mucho cariño, porque cualquier cosa que llegue con beneficio es muy bueno. Pues nosotros lo aceptamos con todo cariño Y le agradecemos a las personas que bien han estado con nosotros en esta calamidad tan lamentable. Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de raza Tentar a futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores de raza Tentar a futuro Con el corazón Vale